UNICORN ZOMBI APOCALYPSE Ojo, ojo que ya voy tercero Aprende Ojo que ya me voy a poner primero en cualquier momento Ojo que tengo Ojo que tengo uno al lado y no voy último Ehhh la puta que te parió Se viene, se viene, se viene Una retrasada de muñeca Vengan ustedes, vengan Y se caen Y eso que les estoy esperando ¿Quién me pasó? No me doy cuenta de que Ah no, no, vale, no me ha pasado nada Y me mato Menuda hostia me acabo de pegar chaval Ojo Que hostia se ha pegado hoy Justamente delante mía No, no sabe jugar a carreras de motos No, no es igual aquí Seguramente que el que tengo detrás es Rodri Que se sabe algo ¿Quién va detrás mío? Yo Ah pero, osea porque Ahí tiene que haber algo de competitividad No No tiene sentido Si no Voy cuarto ¿Quién ha dicho eso? Pero no iba segundo Me pasé el puta Si Si No puede ser muy cuarto Mierda Ahora voy yo cuarto, ese número era maldito Ahora el cuarto me lo has pasado a mi cabrón De nada Se cae en todo el lado Se cae en todo el lado Se cae en todo el lado Que payaso Por que el cerebro, dios mio Que le pasa a la otra Se cae, se cae No, no, no chaval, menuda habilidad No, 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 no No, 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 no Menuda mierda de carrera Nah chaval, se cae en el lado Es que lo quité con detrás También lo has sacado ya yo No, no, no Ni te intentes hacer No, no, no Lo seguí Todavía dudas que no vaya primero Joder, donde me voy Es como, encima Lo mejor de todo es que el Pipita Empezó mucho después que nosotros Y ya está primero, a ver La calidad es lo que tiene tío Primero Calité, calité Tengo calidad como B-Creme ¿Alguien sabe lo que es la pastilla de B-Creme? Si Si Es lo mejor Nadie lo sabe El Francho Martin está... Francho Martin, eh No se está haciendo WTF No se, ni siquiera sé Personaje más retrasado, boludo City, sabes que te van a caer, ¿no? Nooo Y se cae Y se cae Mm Shusha terminé seco No, me cae yo también Sí, sí Me he puesto nervioso No vale Momento crucial para Fity No vale Fity va a perderse Todos lo sabemos Vamos Sí, sí, sí Fity se va a hacer mierda con el palo final Nooooo He dicho que fintioso He tomado en pelé pegado tío No, no, no no Esto no me gusta, no No me parece nada correcto Shusha morí 978 No, no lo hagas, no lo hagas, te va a salir mal Sí, a mí me pasa lo mismo, no te convenes Ahí vamos, ahí vamos, 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 esa es buena, esa es buena Uy, ahí va Me cago en la puta, ¿por qué se mata? Ay, señor Se hizo sorrir Dios, Dios, Dios Y me loco Te voy tercero, tío, esto no puede ser Ah, de repente es de primero a tercero Si muere, sí Se suicida, se suicida todo el mundo aquí, no, mira Se suicida Pipita Sí, venga, ahí doy yo, venga, ¿te mola? Ahora que vas Pipita Tercero, tío ¿Y tú? Concha de la lora ¿Quién va primero? ¡Era hoy último! ¡Vamos, carajo! ¿Quién va primero? ¿Quién va último? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ah, te vas a matar enseguida Dale Te vas a matar Tomar, porque me acabo de hacer Qué rico esto Que me pongo segundo Que me pongo segundo Cuidado que tengo peligro Que me pongo primero Y me pongo primero Mierda, me mato Al agua, pato, carajo Vamos primero, vamos primero Venga, venga, venga Venga, venga El super remontar Ah, te pone el super remontar Al final ¿Qué? El super remontar Que vas a remontar Ya está, ya se acabó Esta es la tercera vez que te adelanto A la tercera de la vencida Por lo tanto Voy a ganar Uy, he tolerado bien Que si... Hazme caso, hazme caso que si voy a ganar Que si gano se apuestan 9 millones de dólares a la lotería ¿Sí? Sí No tengo tanto dinero No ¡Mierda, me tiraron un palo! ¡Hay cuarto! ¡Hay cuarto! ¿Pero por qué se sucieda? ¿Estás retrasado? ¡Retrasado! ¡Muye! ¡Qué muñeco! ¡Ay, Madrid! ¡Vámonos! ¡Sí, we are the champions! ¡Qué raro! Pipita ahí el ganador Lo dudabas Me estoy viendo a Fisherman ¿Qué tal le va a hacer la partida a Fisherman? Claro que sí Obstión que se apegó Bueno, como ya sabéis La calidad es lo importante ¡Victoria! desc LP ¡based었어요!